En este canal lo que quiero es enseñarte todas aquellas cosas que a mí me hubiese gustado saber o que me hubiese gustado aprender antes de comenzar. Es para compartir mi conocimiento y compartir lo que aún sigo emprendiendo, ¿no? Cómo generar ingresos suficientes para vivir, cómo obtener tus primeros clientes, cómo mantener una relación larga con estos clientes, hacer contratos, etcétera, ¿vale? Básicamente cómo generar ingresos para personas creativas. Y esta es la guía que a mí me hubiese encantado tener cuando comencé. Entonces, ¿quién soy? ¿Vale? Que quizás te lo estarás preguntando. Mi nombre es Roberto Puente. Actualmente soy director de marketing de Real Fooding y de entrenamiento HER. Semanas en semana vamos a ir entrando poco a poco en detalles, ¿vale? Desde cómo comenzar a obtener tus primeros clientes hasta cómo finalizar, cómo empezar a delegar trabajo, ¿vale? Cómo tú dirigir, cómo administrar, cómo organizar tu tiempo. Ok, y tú te preguntarás, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo, ¿vale? Crea una lista de reproducción acá abajo, donde podrás ver lo que voy a llamar como curso de marketing para creativos. Realmente aún no tiene nombre, ¿ok? Entonces, a medida que vayas subiendo vídeos, van a ir en una secuencia, la cual puedes seguir o no, dependiendo de qué vídeo te interese. Y puedes ir aprendiendo, ¿vale? La idea es que caminemos juntos. Para mí lo más básico sería que tú entiendas cuál es la definición de tu servicio, que puedas elegir un nicho, que puedas definir a quién quieres llegar, que puedas luego conseguir clientes, que puedas mantener estos clientes, crear relaciones, ver qué tipo de marketing tienes que hacer para conseguir todos estos clientes, entender cuáles son tus costes de operación, entender cuáles son tus costes como empresa. Ya me estoy muy yendo mucho, ¿vale? También quiero saber tu feedback. Quiero que me dejes en los comentarios de qué te gustaría que hablara. Y yo voy grabando vídeos. Voy a ir sacando vídeos tan rápido como pueda. Igual voy a ir acompañando, voy a ir acompañando todos estos vídeos del podcast. ¿Ok? Y en el podcast lo que voy a hacer es traer personas top creativas que estén construyendo, que ya hayan logrado cierto camino o ciertas metas y básicamente preguntarles cómo lo hicieron. Entonces, si te interesa, suscríbete. Si no te interesa, también suscríbete, que seguro va a haber algo para ti. Dicho todo esto, muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por el apoyo. Y recuerda, si tienes cualquier tema que te gustaría que hablara en los comentarios o que contara cómo lo hago, lo puedes dejar aquí abajo. Resumiendo, ¿qué vas a encontrar en este canal? Marketing para creativos. Las mejores estrategias que puedes seguir para encontrar clientes y vivir de lo que te apasiona. Ese es mi objetivo y mi objetivo final cuando tú veas todos estos vídeos es ayudarte a vivir de aquello que te apasiona. Y ya. Fácil, ¿no?